Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta, Marta Jiménez Barco, para aquellos que no me conozcáis, soy la autora del libro Tan solo respira y tengo el inmenso placer de poder presentaros online un taller de respiración que vengo compartiendo a lo largo de estos dos últimos años de manera presencial, pero ha llegado el momento de compartirlo online y voy a poder proporcionarte algunos tips, algunas claves para que puedas conectarte con tu respiración de manera más consciente y puedas aprovechar los beneficios, los grandes beneficios que a todos nos tiene que aportar nuestra propia respiración. Voy a empezar presentándome. Me licencié en biología hace ya más de veintitantos años y he sido profesora de educación secundaria de adolescentes de biología, geología, física y química y science y ha sido una profesión que disfrutaba muchísimo, pero hace ya casi cuatro años realizando una meditación de kundalini yoga que me sirvió en ese momento para conectarme con mi interior y para conectarme sobre todo con mi intuición pude hacer ese efecto de conexión coherente entre corazón y cerebro y aprovechar esa situación para dar el cambio que ya me venía pidiendo el cuerpo desde hacía un tiempo. Emprendí un nuevo proyecto, este nuevo proyecto que se llama Respirando Azul Clarito y a través de este proyecto comparto clases de kundalini yoga, retiros en la naturaleza, acompaño de manera individual tanto de manera presencial como online a personas para ayudarlas o como guía para conseguir sus objetivos y bueno, hace dos años, gracias a estos regalos que nos hace el universo, tuve la oportunidad de que la editorial Insta Luna Sol me ofreciese esa posibilidad de poder escribir un libro que en un principio iba a tener una base relacionada con la gestión emocional pero posteriormente me di cuenta de que antes de la gestión emocional había un ingrediente fundamental que era nuestra propia respiración y conectar con nuestra propia respiración de manera consciente. Entonces surgió tan solo respirar, caminando con un amigo por la Sierra de Madrid, estaba nevando y fue ese momento, se me pone todavía los pelos de punta que me llegó hasta el título y me di cuenta de que tenía que compartir esos conocimientos relacionados con la respiración que tanto están sirviendo. Desde aquí agradezco infinitamente a todas las personas que comparten y que me hacen llegar esos comentarios tan maravillosos. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es un taller práctico, quiero que participes desde donde estés viendo este vídeo, que te unas, que llegues a conectar y que te aporte este taller esos momentos de conexión con tu respiración, aparte de unos tips, de unas pautas que te voy a dar, que te van a servir para utilizar este regalo que nos da la naturaleza que es nuestra propia respiración. Siempre digo que la respiración es un regalo que nos hace la naturaleza. ¿Por qué? Pues es una herramienta que incluso utilizando de manera inconsciente, sin que nos tengamos que parar a pensar en ello, ya nos está aportando enormes beneficios. Cuando estamos haciendo una respiración no consciente, sin prestar atención, como decía, a través de su mecanismo de funcionamiento, está haciendo que nuestro tórax y nuestro abdomen se muevan y nuestros intestinos están recibiendo un masaje automático y esto sin darnos cuenta. En el vídeo que os muestro podéis observar como el corazón está latiendo y debajo, a medida que vamos inhalando y exhalando, todo el aparato digestivo y si pudiésemos ver un poquito más abajo también el aparato reproductor se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, de manera que nuestra propia respiración está aportando un masaje súper beneficioso a todos nuestros órganos internos. Incluso muchas veces no somos conscientes de que una respiración incorrecta puede evitar que este movimiento, este flujo tanto de nutrientes, como sanguíneo, como de hormonas sea incorrecto y nos puede dar dolor de cabeza e incluso nos puede provocar dificultades a la hora de ir al baño. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar esta herramienta para de manera consciente aprovechar todos los beneficios que nos puede aportar a nivel de bienestar físico, gestión emocional, nos puede llevar a un estado de mayor relajación, entre otros beneficios. Nos puede también llevar ese momento de conexión con nuestro propio interior y hacernos pasar de un estado nervioso simpático, que aunque la palabra parezca tan simpática, es el que tenemos cuando estamos un poquito alterados, nos puede ayudar a pasar a un estado parasimpático, en el que el cuerpo, gracias a la respiración más relajada, entra en un estado de mayor relajación, como te he comentado. En un principio te voy a pedir que cierres los ojos y que observes cómo es tu respiración en estos momentos. No quiero que la controles, que la intentes controlar, simplemente obsérvala con los ojos cerrados, yo te voy a ir guiando y ve apreciando qué movimientos, qué partes de tu cuerpo se mueven, si es una respiración que es rápida, que es acelerada o que es más lenta, más pausada. Simplemente cierre los ojos y obsérvala. Deja que fluya como tenga que fluir. Acompaña el flujo del aire, a través de la inhalación y de la exhalación, notando cómo el aire roza tus fosas nasales. Muy bien. ¿Y puedes abrir los ojos? ¿Qué tal? Han sido unos segundos solo en los que hemos hecho esta parada y te has podido permitir centrarte en cómo es tu respiración. A veces, como no estamos acostumbradas o acostumbrados a parar, a observar nuestra respiración, puede que el efecto sea un poco, incluso nervioso, de no saber muy bien cómo tenemos que respirar. Esto pasa con la práctica a medida que vas enfocándote un poquito más en la respiración. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en este taller práctico es aprender a hacer respiraciones completas o diafragmáticas. Y antes de nada, te voy a pedir una cosa un poco rara, pero bueno, como estás ahí en tu casa, quiero que te quites, desabroches el botón, que te quites aquellas prendas o desabroches aquellas prendas que te opriman. Esto se lo digo a todas las mujeres con las que comparto el taller de respiración. Y lo que suelo hacer es preguntar, que levante la mano a aquellas mujeres que nada más llegar a casa, lo primero que hagan es quitarse el sujetador. Pues bien, suele ser la mayoría. ¿Y por qué? Porque el sujetador es una prenda que tiene su uso, tiene su uso funcional, pero que nos oprime muchísimo el tórax. Yo tomé la decisión hace, cuando tenía veinte años, tengo ya cuarenta y cuatro, de no usar sujetador. Es cierto que yo tengo un poquito pecho y eso influye, pero en todos los momentos que se pueda y que una se encuentre a gusto, yo os animo a que os quitéis el sujetador para poder respirar bien. A mí me oprimía muchísimo, además realizaba artes marciales desde chiquitita y esa presión era consciente, ¿no? Lo que hacen las prendas que nos aprietan es, aunque parezca mentira, tiene mucha más chicha, mucha más cosa de lo que hablar, que comentar de lo que parece. Cuando tenemos prendas, ya sea pantalón, faldas, sujetadores, etcétera, que nos aprietan, nuestro sistema nervioso está continuamente detectando ese estímulo de incomodidad y nos genera cierto estrés que a lo largo del día se acumula muchísimo simplemente por una prenda que nos está apretando. Además, tenemos puntos neurolinfáticos que detectan esta presión, además muchas veces nos ocasiona cortes de circulación, impide que fluya nuestro líquido linfático y, bueno, todos son ventajas el llevar ropa cómoda, que no nos apriete, así que ahora mismo, allá donde estés escuchando y observando este vídeo, te animo a que aflojes tus prendas y te encuentres a gusto. Para realizar una respiración completa o diafragmática, lo que vamos a ver es qué partes del cuerpo influyen. Influye tanto el abdomen como el tórax como las clavículas. No sé si te habrás fijado en la imagen de un niño recién nacido cuando los bebés están respirando como hinchan y deshinchan la tripa, la tripota de bebé de manera muy natural. Esa es una manera de respirar diafragmática o completa, utilizando también nuestros músculos abdominales. ¿Qué nos ocurre con el tiempo, cuando vamos metiéndonos en dinámicas que nos suelen generar cierto estrés? Que nuestra respiración pasa de ser abdominal a ser exclusivamente torácica y muchas veces solo clavicular y respiramos de manera superficial. ¿Esto qué hace? Que se nos contracturen un montón de músculos del cuello, que no aprovechemos bien nuestra capacidad pulmonar y al final genera un estrés que es una pescadilla que se muerde la cola, porque esta respiración superficial no se estresa y ese estrés hace que tengamos la respiración más superficial. Entonces, antes de empezar, ya sabiendo que las partes del cuerpo que van a influir son el abdomen, el tórax y las clavículas, te voy a decir que pongas una mano en el abdomen y otra en el pecho. Y lo que vamos a hacer es, al inhalar, al coger aire, siempre que se pueda por la nariz, si no por supuesto utiliza la boca, al coger aire vas a notar como la mano del abdomen se hincha, a continuación el pecho y ya para notar sería un poquito las clavículas se elevan y al exhalar las clavículas bajan el pecho y luego el abdomen. Forzándolo mucho para que lo veas sería, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Es un movimiento continuo, no quiero que lo fuerces, simplemente que empieces a entrar en contacto con esta técnica, lleva como te digo la mano en el pecho y en el abdomen, cierra los ojos y conéctate con tu respiración. Recuerda, cuando inhales, nota como primero el abdomen se expande y a continuación el pecho y al exhalar el pecho baja y luego el abdomen. Continúa así observando tu respiración. No te preocupes si al principio puedes estar un poquito. Y continúa prestando esa atención de manera consciente al movimiento de tu tórax y de tu abdomen. Y poco a poco voy abriendo los ojos. ¿Qué tal sienta? ¿Ves cómo son solo unas piloritas que nos hacen bajar las revoluciones? Aparte con las palmas de las manos nos estamos dando calorcito, energía, es muy sanador. Como ves en las imágenes que te voy a poner a continuación, cuando inhalamos el diafragma baja para dejar que los pulmones se expandan y al exhalar el diafragma sube para ayudar a que el aire salga de manera más natural. Cuando estamos inhalando y expandiendo el abdomen, estamos dejando, permitiendo que este aparato digestivo baje un poquito más para que el diafragma pueda bajar un poquito más y podamos aprovechar toda nuestra capacidad pulmonar. Este ejercicio tan sencillo lo puedes practicar tumbada, tumbado, de pie, cuando estés en el autobús, esperando la parada, en una reunión. Al principio está bien ponerse las manos porque te va a ayudar a controlar y a coordinar un poquito mejor el movimiento, pero a medida que vayas cogiendo práctica, anímate a hacerlo sin las manos y poco a poco verás cómo vas incorporándolo de manera más natural. Muy bien, vamos a pasar a realizar tres técnicas muy sencillitas, dos de ellas muy sencillas, una un poquito más compleja, relacionadas a el taparse o respirar con una water or frozen aside. En uno de los apartados del libro, que se titula playa o montaña, te hago reflexionar un poquito porque siempre que queremos irnos de vacaciones y no tenemos la fortuna de vivir cerca de la playa o de la montaña, pues o bien vamos a ser de playa o bien vamos a ser de montaña o de las dos, pero tanto un medio como el otro nos aportan beneficios maravillosos. En el aire, en el ambiente, hay en suspensión cargas negativas que se llaman iones, esto no son otra cosa que partículas del aire, moléculas en el aire, con una carga eléctrica. Pues bien, en las ciudades en general, las cargas que dominan son las positivas, que en este caso no nos benefician a pesar de ser cargas positivas, como su nombre dice. Un exceso de cargas positivas nos va a estresar, va a hacer que vivamos un mundo con un ritmo mucho más frenético y va a hacer que estemos sin energía, más cansados. ¿Qué produce esta carga positiva en el ambiente? Pues puede ser la contaminación, puede ser contacto con materiales sintéticos, con el ordenador, con el móvil, todo lo que produzca energía estática, electricidad estática, nos agota, nos consume y eso es debido a los iones positivos. ¿Qué encontramos en zonas de alta montaña o a nivel del mar? Encontramos una gran riqueza de cargas negativas o iones negativos. Estos iones van a compensar este exceso de carga positiva que podemos llegar a tener y por eso nos tranquiliza, nos calma. Pues bien, resulta que para poder lograr esta calma, tenemos en nuestro propio aparato respiratorio la respuesta. Cada fosa nasal está especializada en captar un tipo de iones. La fosa nasal izquierda está especializada en captar iones negativos y la fosa nasal derecha está especializada en captar iones positivos que también tienen su beneficio cuando lo necesitemos. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué podemos hacer entonces? Un ejercicio muy sencillo. Cuando necesitamos relajarnos, entrar en calma, notemos que estamos agotados con poca energía, vamos a tapar con nuestro pulgar la fosa nasal derecha. De esta manera, inhalando por la izquierda y exhalando por la izquierda, vamos a cargar nuestro cuerpo, nuestro sistema con cargas negativas, iones negativos. Y esto nos va a relajar y nos va a calmar. Si no pudiese respirar por alguna de las fosas nasales, no te preocupes, te animo a que sigas practicando la respiración completa del ejercicio anterior. Os voy a animar a que hagáis la prueba ahora. Quiero que os tapéis una fosa nasal y que respiréis, y luego la otra fosa nasal y que respiréis también y que observéis por cuál de las dos fosas nasales respiráis mejor. ¿Lo estás haciendo? Muy bien. Verás que respiras mejor por una o por otra. Eso tiene que ver con el momento en el que te encuentres dentro de tu ciclo vital o tu ciclo circadiano a lo largo del día. Aproximadamente cada 90 minutos alternamos la fosa nasal por la que respiramos mejor. Por ejemplo, cuando se va el sol, cuando empieza a anochecer y llega el momento de irse a dormir, empezamos a respirar mejor por la fosa nasal izquierda. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar de manera natural, está todo estudiado ya por nuestra maquinaria biológica impresionante, eso nos va a llevar, como te decía, a un estado de mayor relajación. Hay momentos en el día en el que necesitas ese pico de energía, esa activación, y tu fosa nasal derecha va a estar más activa. Esto es a nivel general, porque muchas veces, o bien por tabiques desviados o por alguna otra causa, tendemos a respirar mejor por un orificio u otro. Bueno, haz la prueba, prueba dentro de unos 90 minutos más o menos y comprueba si efectivamente ha cambiado el orificio por el que respiras mejor. Vamos a hacer ahora, como te comentaba, la práctica de taparnos la fosa nasal derecha y simplemente inhalar inhalar y exhalar por la fosa nasal izquierda. Muy bien. Puedes utilizar este ejercicio de respirar por la fosa nasal izquierda, como te comentaba, siempre que necesites relajarte, calmarte, lo puedes utilizar antes de ir a dormir para ayudar a tu cuerpo y a todos tus sistemas a entrar en ese estado de relajación. Vamos ahora a probar con la fosa nasal derecha. ¿Qué beneficios tiene el respirar por la fosa nasal derecha? Entre otras cosas, nos va a conectar lo contrario, con la energía del sol, nos va a activar, va a proporcionarnos también un mayor enfoque y mayor concentración. Lo puedes utilizar, por ejemplo, si estás preparando algún examen, si tienes que preparar una reunión o tienes que concentrarte en algo en concreto, vamos a tapar el orificio izquierdo y vamos a inhalar y exhalar solo por el orificio derecho. Vamos a hacerlo juntos también. Inhalando y exhalando solo por el orificio derecho. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te sientes? Te animo a que estas pildoritas de ejercicios que estamos haciendo las hagas durante más tiempo para que realmente puedas apreciar los efectos. Para no alargar muchísimo el taller, te doy estas pautas para que en casa, con tiempo suficiente, puedas comprobar, como te decía, los propios efectos de estas técnicas tan sencillas. Y por último, dentro de estas técnicas que estamos eligiendo, puede que conozcas si practicas yoga o hayas oído hablar de la alternancia de respiración por las dos fosas masales. En este caso, este ejercicio es un poquito más complejo porque vamos a tener que ir cambiando. Es una técnica de respiración o pranayama que decimos en yoga muy completo porque nos va a ayudar a equilibrar los dos hemisferios cerebrales, nos va a ayudar tanto a relajarnos como a enfocarnos y es un ejercicio muy bueno también para ayudarnos con nuestra gestión emocional. Entonces, de manera más o menos simplificada, te voy a explicar, siempre es conveniente que empieces exhalando antes de nada. Entonces, exhalaríamos y inhalamos empezando por la fosa nasal izquierda. Cuando terminemos de inhalar, cambiamos con el meñique, el resto de dedos lo dejamos hacia arriba y exhalamos por la derecha. Por donde exhalamos, volvemos a inhalar, siempre que inhalemos cambiamos de orificio y exhalamos. Inhalamos, inhala por donde exhalas, cambia, exhala, inhala por el mismo sin cambiar, cambia, exhala, inhala por el mismo, cambio, cambia, exhala, y continúa así a tu ritmo. Cada vez que inhales, cambia la fosa nasal y exhala. Vuelves a inhalar por el mismo, cambias y exhalas. Y así puedes estar en torno a 2-3 minutos para empezar. Muchas personas, además, con el dedo índice y corazón, apoyan en el entrecejo a la vez que van alternando las respiraciones y esto va a servir para prestar atención ahí en el tercer ojo o asociado al sexto chakra o sexto centro energético que además tiene una relación fisiológica con nuestra glándula pituitaria o hipófisis, que es una glándula reina de nuestro sistema endocrino y nos va a ayudar a regular toda esta secreción hormonal que ocurre en nuestro organismo. Igual que las dos técnicas anteriores, te animo a que con tiempo y en casa lo practiques e incluso puedes pausar el vídeo y dedicarle 2 o 3 minutitos a este ejercicio. Muy bien, estas son técnicas muy sencillas, las encontrarás en el libro y en muchísimas partes. A medida que vayas profundizando, puedes aprender otras técnicas de respiración y, como siempre digo, aunque sea, entrar en contacto con esta respiración de manera consciente nos va a aportar muchísimos beneficios. En esta segunda parte del taller vamos a practicar tres meditaciones muy sencillitas también. Vamos a hacer pinceladas de ellas, luego, como te comentaba antes, puedes practicarlas durante más tiempo tranquilamente. Sirve solo como pauta para que puedas aprenderlas si no las conoces ya y las puedas ir integrando poco a poco en tu práctica. Bien, la primera, por la que vamos a empezar, está destinada sobre todo para eliminar el estrés y la dualidad, ¿no? Esa dualidad, gran palabra, que nos mantiene entre lo blanco y lo negro, entre el sí y el no, entre qué hacer o no hacer. Bueno, que nuestra mente en general es dual, nos hemos educado así. Y con esta meditación nos vamos a acercar un poquito más a la neutralidad y al soltar el estrés. Cuando explico esta meditación siempre digo, imagínate que tienes una olla express y que va aumentando de temperatura con la tapadera sin saltar y el agua que hay ahí empieza a hervir va aumentando la presión y llega un momento que si no levantásemos la tapa o abriésemos la barbulita, la olla express explotaría, ¿verdad? Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos agobiadas, agobiados, estresados, parece que tenemos como mucha presión en el pecho, que no podemos más. En esos casos, ¿qué ocurriría si hacemos una inhalación muy grande? Metemos mucho aire en el cuerpo y es como si al abriésemos todavía más presión. Vamos a estallar. En todos estos casos en los que estemos sometidos a situaciones de estrés o mucha presión, la clave está en soltar más que inhalar. Es decir, las exhalaciones se tienen que hacer más largas que las inhalaciones. Un ejercicio muy sencillito alternativo a esta meditación que te voy a explicar es inhalar, por ejemplo, en 2-3 segundos o 2-3 tiempos y exhalar en un poquito más largo. Esto te va a ayudar a ir quitando presión, quitando presión. La meditación que vamos a hacer es un poquito compleja. Si no estás acostumbrado, puedes incluso marearte un poquito. Lo que vamos a hacer es juntar las yemas de los dedos y los pulgares los vamos a acercar a la zona del hueco del esternón. Con los hombros bajitos, relajadas, con el mentón ligeramente hacia el pecho para elevar la coronilla hacia el cielo y llevando nuestra atención al punto del entrecejo, vamos a inhalar larga y profundamente y al exhalar lo vamos a hacer por la boca, haciendo un canutillo por la boca como si fuese una O y vamos a exhalar en 8 tiempos. Esta, insisto, es un poquito más compleja que las otras dos que vamos a ver. Exhalamos en 8 tiempos a la vez que metemos el punto del ombligo hacia adentro. Así, al meter el punto del ombligo hacia adentro, vamos a ayudar a nuestro aparato respiratorio a exhalar, a nuestro diafragma a expulsar todo ese aire que nos está presionando. Entonces, vamos a hacerlo juntos, voy repitiendo la primera vez. Inhalamos por la nariz, larga y profundamente. Y al exhalar lo hacemos en 8 tiempos, metiendo el abdomen hacia adentro y por la boca. Y volvemos a inhalar larga y profundamente. Exhala. Muy bien. Si lo necesitas, puedes exhalar en menos tiempos, en 6, en 4. Lo importante es que hagas esas exhalaciones de forma dinámica, ayudada por el punto del ombligo metiéndose hacia adentro, para que esa exhalación sea más potente. Puedes practicarlo al principio, si no estás acostumbrada o acostumbrado, durante 1 o 2 minutos. Con el tiempo puedes ir ampliando esos tiempos, alargando un poquito más. Y como alternativa, como te decía, recuerda hacer la exhalación más larga que la inhalación. Vamos a la segunda meditación. Recuerda que te estoy dando simplemente pinceladas, y luego ya en casa lo puedes practicar tranquilamente en mucho más tiempo. La segunda meditación sirve para el equilibrio emocional. Esta meditación me encanta. Siempre que nos vamos de retiro a la naturaleza, la hacemos junto al río. Si tienes oportunidad de hacerla cerca de una fuente de agua, nuestras emociones están asociadas a el agua. Tenemos que intentar permitir que fluyan. A veces estanca, no pasa nada. Hacemos lo posible para que siga fluyendo. Esta meditación nos recuerda a los niños pequeñitos, y no tan pequeños, cuando se enfurruñan, se enfadan, y se ponen así con los brazos cruzados, como diciendo, ahora me enfado y no respiro. Pues bien, esta pose, que también adoptan algunas personas para echarse una sistecita, viendo la tele, o sentadas en el sofá, Es una pose natural que nos ayuda a varias cosas. Al poner las manos en las axilas, vamos a conectar con nuestro sistema linfático, también con nuestro pulso, con nuestro pulso cardíaco, y además vamos a notar como nuestra respiración automáticamente se va calmando. No tienes que hacer nada más que poner las manos debajo de las axilas, igual, buscar tu alineación, la coronilla hacia el cielo, y simplemente centrarte en tu respiración, que automáticamente irá calmándose. Si quieres, puedes subir un poquito los hombros, pero sin generar tensión en el cuello. Y comienza a practicarla conmigo. Además, las manos que te abrazan, te autoabrazas, te proporcionan esa energía, ese recogimiento que tan bien nos sienta. Si lo practicas durante 5 o 10 minutos, podrás notar los efectos sanadores, relajantes, y notarás como automáticamente entras en un estado de mayor bienestar, de paz, de calma. Muy bien. Y lentamente, deshaciendo la postura, abriendo los ojos, se notan muy rápido los efectos, es algo fisiológico que funciona automáticamente. Tu propia respiración irá calmándose y te llevará a este estado de mayor relajación. Y bueno, no tenía pensado hacer lo que voy a hacer ahora. Es verdad que las presentaciones presenciales sí que lo hago. Ahora me resultaba un poco más extraño. Vamos a hacer ya la última meditación. Pero claro, como venimos estando ya bastante relajados después de este ratito, prestando atención a nuestra respiración, la última meditación. La última meditación, no encontraríamos tanto efecto en ese contraste, ¿no? de alteración y relajación, a no ser que hiciésemos algo que yo por ejemplo les hacía a mis alumnos cuando explicaba la diferencia entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Y era simplemente ¡¡Es un susto de sombre, ya! Bueno, a ver qué tal queda esto luego editado. Simplemente este susto es para alterarte un poquito, llevarte a ese estado un poquito más simpático, acuérdate, sistema nervioso simpático, que el corazón lata un poquito más rápido para poder observar in situ los efectos de esta última meditación que vamos a compartir. Esta meditación se llama Meditación para un corazón tranquilo. Es una meditación que especialmente me gusta, también la incluí dentro del libro haciendo esta selección de las cositas que me parecían más útiles, vamos a hacerla de la siguiente manera. La respiración en esta meditación de calma y tranquilidad para un corazón contento y en paz es la siguiente. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz, de manera que cuando inhalemos, retengamos el aire un poquito dentro, exhalamos cuando el cuerpo nos lo pida, también por la nariz y al final de la exhalación también vamos a retener un poquito el aire fuera. Es decir, inhalo, retengo, exhalo por la nariz y retengo. Y vuelvo a repetir, los momentos de retención del aire, tanto dentro como fuera, son sin forzar, pero lo suficiente como para que notes esa parte, ese periodo en apnea, sin respirar. La mano izquierda la vamos a colocar en el centro del pecho, en contacto con el corazón. La mano izquierda está asociada al hemisferio derecho. Entonces el hemisferio derecho, que es el que se encarga de hacernos conscientes del aquí, de la ahora, del presente, al entrar en contacto con la mano izquierda, la información va cruzada, le estamos diciendo a nuestro hemisferio derecho que entre en calma, en relajación. Y con la mano derecha, que está asociada al hemisferio izquierdo, que es el que planea, realiza la logística, asociada al lenguaje, vamos a colocarla en son de paz, como diciendo estamos tranquilas, estamos tranquilos, todo está bien, y vamos a juntar las yemas de los dedos índice y pulgar en yamudra, lo que llamamos en yoga yamudra, y el resto de dedos hacia adelante. Colócate en posición, cierra los ojos, lleva tu atención al punto del entrecejo o tercer ojo, y comienza inhalando por la nariz, reteniendo unos segundos el aire en el interior, y exhala también por la nariz, reteniendo al final de la exhalación. Continúa inhalando y exhalando, reteniendo al final, a tu ritmo, y poco a poco notarás como tu corazón se va calmando, tu mente y tu corazón van entrando en coherencia, coherencia cardíaca, donde el corazón lidera la energía, guía los pensamientos, y disfruta de la acción. Continúa unos segundos más mientras te explico que esta meditación la puedes hacer cuando quieras, pero es muy útil sobre todo cuando quieras hablar con alguien, vayas a tener un encuentro y sepas que ese encuentro puede llegar a alterarte un poquito, o te va a mover emocionalmente, de manera que si practicas antes esta meditación, cuando te relaciones con la persona que vayas a relacionarte, lo hagas desde el corazón. Puedes, si no lo has hecho ya, ir abriendo los ojos lentamente, y observarte, notarte, sentir que tal estás. Con estas pildoritas hemos hecho un repaso, más o menos rápido, de distintas técnicas de respiración, distintas meditaciones, donde la respiración es muy importante, y yo te diría, no te autoexijas, no fuerces, y empieza a dedicar, no obstante, unos minutitos al día a parar, a conectarte con tu respiración, y a notar los maravillosos efectos que esa respiración consciente puede traer en tu vida. Espero que hayas disfrutado, no dudes preguntarme cualquier duda, encontrarás debajo de este vídeo los enlaces donde puedes adquirir el libro Tan Solo Respira, donde recojo esta información y otras muchas técnicas, y una vez más, volver a darte las gracias por estar ahí, por seguirme en el canal de YouTube, cada día somos más de 100 nuevos suscriptores, y agradecerte esos maravillosos mensajes que me haces llegar todas las aportaciones, todas las sugerencias, te envío un abrazo enorme, y te deseo lo mejor.